Hola niños y niñas, mi nombre es Lucía y soy estudiante de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estoy haciendo mis prácticas en la Fundación Yehude Menujín España. Pues les traigo una propuesta muy interesante sobre el arte. Es una técnica, se llama técnica del soplo, que va a despertar en ustedes mucha creatividad e imaginación. Para ello tenemos primero que presentarles los materiales. Bien, entonces dentro de los materiales tenemos el agua, que lo pueden colocar ustedes en cualquier repósito. Tenemos las pinturas, en este caso puede ser témperas. O también puede ser acuarelas. Las pajías, que también son necesarias para esta técnica. La paleta, pero si no hay paleta pueden utilizar cualquier depósito de plástico. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un cubo de hielo. Por último tenemos los folios. Utilizamos uno de color para el final y este para el trabajo. El trabajo es libre. Podemos hacerlo aquí o también podemos hacerlo en folios con dibujos. Bien, entonces empecemos. En la paleta o el depósito que ustedes tengan de plástico, vamos a colocar agua. En este caso yo voy a utilizar la témpera. Pongo la pajía y con la pajía saco la témpera. Ahora empiezo con el color amarillo y así voy a hacer con todos los colores. Bien, como aquí en la témpera no está el color marrón, vamos a coger la acuarela. Ponemos en puntos y empiezo con la témpera y así voy a hacer con la témpera y así voy a hacer con la témpera y así voy a hacer con la témpera. ¡Hasta la témpera! ¡Muchas gracias por veranda! ¡Muchas gracias a todos los colores! ¡Suscríbete! ¡Gracias por veranda! ¡Gracias por veranda! Hemos formado entonces unas figuras de unos monstruos, a las niñas y a los niños les va a encantar. Pueden hacerlo un poco más grande también, bien ahora lo hacemos con un dibujo. Colocamos los puntos y soplamos. Bien, empezamos entonces con el dibujo de una niña, con los puntos y le pisamos a soplar. Hemos puesto un cabello a una niña muy grande de color verde y aquí a una señorita, a una jovencita con pelo de color rojo. Eso solamente con el sol. Terminamos con esta técnica que es muy interesante porque son ejercicios a través del soplo. Se realiza justamente para ayudar a controlar la respiración y también para entrenar los músculos que participan en el habla. Es muy bueno para los niños y las niñas en una etapa escolar. Bien, ha sido todo entonces con este video. Espero que les haya gustado a las niñas y a los encontramos en un próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!